Yo me ubicaría en el medio en el sentido de que yo postulo que las razas son una construcción social, pero rechazo la idea de la izquierda de que debe haber preferencias raciales hacia aquellos que en el pasado o hacia los descendientes de aquellos que en el pasado fueron víctimas del racismo con las políticas de acción afirmativa y todas esas cosas. Que en el fondo, que en el fondo a mí me parece que ambos extremos terminan tocándose, porque para ambos extremos el tema racial es muy importante. Unos para afirmar la supremacía blanca, otros para darle privilegios a los que están, bueno, a los que no son blancos. Pero en el fondo, si te pones a ver, a pesar de que tienen esa diferencia, comparten ambos la fascinación con el tema racial, la fascinación de las diferencias entre seres humanos. Ambos grupos, por ejemplo, en Estados Unidos, quieren que se siga preguntando a la gente cuál es su raza en los censos. Mientras que yo, que en este tema me ubico más en el centro, soy de la idea de que debemos bajar un poco la obsesión con el tema racial y poco a poco prescindir de ella y tratar de regresar. Y en esto yo sí soy de los que considera que hubo una época dorada, tratar de regresar a lo que había antes del siglo XVI, cuando el tema de las razas no era una preocupación para la humanidad. Hacia allá es donde yo creo que debemos ir. Estoy totalmente de acuerdo. ¿No cree que la juventud progresista actual está haciendo énfasis, sobre todo en Latinoamérica, donde el problema racial es un poco menor? No con las razas, con una obsesión con las razas, pero sí con una acepción con el sexo, la sexualidad de las personas. La sexualidad quiere decir que las preferencias sexuales. Claro, por ejemplo, que se le pone demasiada atención a quién es mujer, quién es varón, quién es heterosexual, quién es cisgénero, quién es homosexual. ¿No hay un tipo de obsesión por el progresismo con las orientaciones y la identidad sexual? Sí, claro. Es que, como te decía, hay dos izquierdas. O sea, la izquierda clásica, la de Marx. Bueno, yo creo que Marx se equivocó en muchas cosas, pero respeto que su preocupación eran las condiciones materiales. O sea, si hay pobreza, bueno, hay que, digamos, tratar de erradicarla, quizás redistribuir la riqueza. Yo creo que eso ha dado resultados catastróficos, pero por lo menos yo respeto la preocupación que Marx tuvo, que eran básicamente condiciones materiales. Esa es la izquierda clásica. Ahora, la izquierda de segunda mitad del siglo XX se ha olvidado de esa preocupación material y ha sido consumida por la obsesión identitaria. Entonces, ya no me importa tanto cómo vivo yo, si yo tengo una buena casa, si tengo seguro médico, si el agua que recibo es limpia y me preocupo más por quién soy yo y cómo me reconocen los demás. Cuestión que a Marx, pues la verdad es que no le interesó mucho. Quizás a Hegel sí le interesó más. Pero precisamente uno de los motivos, uno de las separaciones de Marx respecto a Hegel es que Marx hizo mucho más énfasis en el ámbito material de su manera de entender el mundo. Mientras que Hegel, que no le interesaron mucho nunca los aspectos materiales de la sociedad, Hegel sí estaba más obsesionado con la cuestión del reconocimiento. Y de hecho, el famoso pasaje ese de su libro, que es impenetrable por otra parte, pero hay un pasaje en la Fenomenología del Espíritu que habla sobre la dialéctica del amo y el esclavo. En este pasaje famoso, ahí Hegel habla mucho de la necesidad del reconocimiento y que me vean como esto y tal y cual. Y por supuesto, eso ha alimentado las políticas de la identidad, las políticas identitarias que sí, que sí hay mucho de esto en la progresía latinoamericana. Que también, si te pones a ver, esta obsesión con la identidad regresa o en cierta medida es un regreso o por lo menos tiene sus orígenes en el movimiento contra ilustrado romántico y la noción del Volksgate. ¿Por qué? ¿Qué es el Volksgate? Bueno, el Volksgate es la identidad nacional, el espíritu del pueblo. Justamente a eso quería llegar. ¿Usted considera que hay una influencia del pensamiento postmoderno en las políticas de identidad como ideología? Sí, sí, absoluta. Absolutamente. Y por supuesto, las políticas de la identidad abandonaron la izquierda clásica y se empaparon de la izquierda postmoderna. Y hay un cierto histrionismo también. Porque si te pones a ver, las políticas de la identidad van de la mano también con el nacionalismo. ¿Qué es el nacionalismo? Bueno, el nacionalismo es muchas cosas, pero uno de ellos, hay cierto aspecto histriónico. El nacionalismo. Tú quieres defender tu bandera y mostrarle a todo el mundo quién eres tú. Entonces, cuando vas a un juego de fútbol, tú llevas tu bandera con la franja azul, blanca, azul y el sol en el medio. O en mi caso, el tricolor y las estrellas. Entonces, las agitas porque tú estás muy orgulloso de quién eres. Bueno, pues eso también ocurre con todos estos histrionismos identitarios que hay. La comunidad LGTB, los negros, los indígenas. El problema, y esto no hay tanto en América Latina, a pesar de que en países como Brasil empieza a ser un problema. Pero el problema es más en países como Estados Unidos, Canadá, Australia, etcétera, que le quieren pedir a los colectivos blancos que no sean histriónicos identitarios, pero a todos los otros colectivos sí. Gracias. Gracias. Gracias.